En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos siguen en el canal Santa Alianza de Religiosas, y todos nuestros hermanos del canal Maranata. Hoy les proponemos una visita muy especial. Hemos ido al camarín de Nuestra Señora del Rosario de la Reconquista, a vocación de la Virgen que se encuentra en el convento de Santo Domingo. Muy apreciada porque ella dio la victoria a Santiago de Liniers para reconquistar la ciudad de Buenos Aires de las invasiones inglesas. En 1806 fue tomada la ciudad, los ingleses se instalaron y prohibieron el culto de Santo Rosario, que ya estaba en la capilla, y que estuvo desde el principio con la fundación del convento dominico en Buenos Aires. Pidámosle a Nuestra Señora del Rosario también que levante una gran resistencia, porque no estamos ya solo en manos de cualquier hereje, sino usurpadores de la Santa Sede desde la muerte del Papa Pío XII. Que ella levante figuras varoniles, recias, que reconquisten la fe y peleen para la gloria de Dios. Vamos a la visita. Ahí vemos las balas de cañones del ejército inglés, como quedaron aquí en recuerdo del asalto, de la toma de Buenos Aires y de la reconquista gracias al bravo Santiago de Liniers. Y a la entrada están los restos del general Manuel Belgrano. Tan amante de la Virgen, de ella tomó el manto. El manto de la Virgen es nuestra bandera de la Argentina. Aquí tenemos una síntesis de la historia de Nuestra Señora del Rosario, de la reconquista y defensa de Buenos Aires. Desde 1585, en que la imagen llega a Buenos Aires, traída por Fray Alonso Guerra, el primer obispo del Río de la Plata, todo lo que va sucediendo, la primera procesión en 1586, en 1602 la imagen es venerada en este convento de la fundación. En 1806, Liniers ofrece las banderas tomadas a los ingleses en agradecimiento por la protección de la ciudad. En 1812, el general Belgrano envía desde el norte dos banderas de los realistas vencidos en testimonio de su intercesión. Y en 1922, el 8 de octubre, la imagen es coronada por decreto de Pío XI en una celebración realizada en la Plaza de Mayo con la asistencia del presidente Hipólito Yrigoyen y una gran multitud de fieles. Y aquí tenemos el extracto de lo que figura en el archivo de la Cofradía del Rosario, el voto que Liniers, Santiago de Liniers, hace de recuperar la plaza que estaba bajo el asedio, hasta el dominio de los invasores ingleses, porque habían prohibido, el primero de julio, habían prohibido en este templo los cultos del Rosario con la solemnidad acostumbrada. Y ahí es cuando se levanta Liniers y hace el voto de, con la ayuda de la Virgen, reconquistar Buenos Aires y devolver el pleno ejercicio de la fe católica. Aquí tenemos la primera bandera que Santiago de Liniers tomó a los ingleses en 1806. Esta pertenecía a la Guardia de Marina. Y al costado, del regimiento 71 inglés. Esto con ayuda de la Virgen especialmente, que cambió el viento e hizo que los ingleses no pudieran ver y fueron favorecidos el ejército de Santiago de Liniers. Y aquí, dice, otra también del batallón 71, según dice la placa. Y esta es la bandera que en 1806 ondeó en el asta del retiro, según dice. Y que Santiago de Liniers se la tomó y se la trajo a los pies de la Virgen de Rosario. El general Belgrano también participó rindiendo honores a Nuestra Señora del Rosario enviando como trofeos de la Campaña del Norte. Están aquí en el mismo camarín de Nuestra Señora del Rosario. Y aquí tenemos otro trofeo que el general Belgrano envió desde la Campaña del Norte. A Nuestra Señora del Rosario le pedimos que rescate nuestra fe católica en Buenos Aires, sobre todo, y en toda la Argentina, no ya de las manos de los protestantes ingleses, sino de los falsos papas que están usurpando desde la muerte de Pío XII, la cátedra de Pedro.